¡Hola! ¡Muy buenas! Bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a otro capítulo más de ECT80, escenografías de cine de terror. Bien, de los 80. Bien, en esta sección, el objetivo de esta sección es que vosotros, cuando estéis viendo una película, cuando vosotros volváis a ver una película, no importa que sea de terror, no importa que sea la temática, veis una película y pensáis, me gustaría hacer una escenografía de esto. Cogeis vuestro móvil, claca, le hacéis una captura de pantalla, y aquí lo que os voy a enseñar y el objetivo de esta sección es el siguiente, es estudiar la captura de pantalla que vosotros habéis hecho, o sea, estudiar la foto, de cómo poder coger esa foto, estudiarla, sacar las medidas de la escenografía que vosotros queréis hacer. No sé si me explico. Ese es el objetivo de esto. ¿Vale? Vosotros veis una imagen, la estudiáis, y cómo puedo estudiarlo, cómo puedo saber la altura y cómo puedo saber si está en una perspectiva cónica la imagen. ¿Cómo puedo saberlo yo? ¿Cómo puedo averiguar yo las estructuras y las anchuras de todas las cosas? Pues, de eso trata ECT80 también. En primer lugar, de eso. Ese es el objetivo. Bien, entonces, yo... Vamos a hacer lo que es la tienda de los horrores. ¿Vale? Vamos a hacer lo que es la tienda de los horrores. ¿Vale? No sé si os acordáis de la película. ¿Vale? Me voy a quitar la cara porque así os centráis más en lo que estamos hablando. No sé si os acordáis de la película. La película de la tienda de los horrores creo que es del año 1989. Creo que es del 89. Creo recordar. No lo sé seguro. ¿Vale? Cuando os enseñe la foto os acordaréis. ¿Vale? Es de una planta carnívora. Hay una versión mucho más antigua, pero esa yo no la he visto. Yo he visto esta. ¿Vale? Es un musical. Y se ha hecho un musical creo que en Barcelona también. Sobre esto también. ¿Vale? Sobre esta película. Es una película fabulosa. Es una película que si no sabes qué ver, si tienes un día que dices, hostia, no sé qué película ver, la tienda de los horrores. ¿Vale? Y si te puedes hacer con la película, muchísimo mejor. Si sale en Netflix o sale en una plataforma de estas que ponen películas, de verdad, no la descartéis. Os va a gustar. Y a todos os va a gustar. Porque tiene parte cómico, es musical. Es una película musical. De verdad, no es pesada. A mí no me gustan las películas musicales. Pero no se hace pesada. Es muy amena. Se digiere muy bien. Nunca mejor dicho. ¿Vale? Porque se digiere muy bien. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer, voy a estudiar la imagen para preparar lo que es la tienda de los horrores. ¿De acuerdo? Para que vosotros en casa podéis hacer la maqueta de la tienda de los horrores, pero con materiales que tengáis a bolsa a mano. No tiene por qué ser madera, no tiene por qué ser plástico, no tiene por qué ser resina. Puede ser perfectamente de cartón. Y de cartón de caja de zapatos. ¿Por qué no? ¿Vale? Y hay una serie de vídeos. Si vosotros ponéis manualidades con cartón, yo creo que toparéis con... no sé cómo se llama el canal. Pero hay una chica que hace casas, casas de hadas, las hace con cartón. Y ahí podéis coger ideas de cómo forrar el cartón. Y os queda algo chulo, chulo, chulo. Bien. Nos enfocamos al tema. Yo aquí he puesto uno y dos, porque esto lo podemos hacer de dos maneras. Uno, o bien puedes hacer lo que es la parte principal del mostrador, del escaparate, mejor dicho. ¿Vale? De lo que es el escaparate de la tienda de los horrores. Puedes hacerlo así. Con lo cual no te ocupará mucho espacio en tu vitrina o en tu estante. No te va a ocupar espacio. Y puedes hacerlo también poniéndole luces en el interior para que se vea un poquito más chulo. ¿Vale? Puedes jugar. En la posición número uno puedes jugar. ¿Vale? Puedes darle chicha. ¿Vale? Puedes darle ciertos retoques que te puede quedar algo molón. ¿Vale? Te puede quedar algo chulo. O bien puedes hacer toda la escenografía en forma de esquina. Con lo cual vas a necesitar bastante más espacio. ¿Vale? Ya os lo enseñaré después. Bueno, os lo voy a enseñar ahora. ¿Qué caray? Bien. Entonces, para enseñaros yo este, yo ya aquí he preparado una serie de imágenes. ¿Vale? He preparado también las dos opciones. ¿Vale? La opción uno sería esta de aquí. ¿Vale? Vosotros hacéis lo que es la parte del mostrador. Estas dos fotos representan visto desde arriba. Vista de pájaro. Para que vosotros me entendáis. Vista aérea. Vista desde arriba. ¿Vale? Lo que es la planta. Lo que se llama la planta. ¿De acuerdo? No la planta esta, sino la planta. ¿Vale? Esto se le llama planta. ¿Vale? Bien. Entonces, este sería solamente haciendo la posición uno. ¿Vale? Esto sería esta posición de aquí. Esta foto es esta de aquí. Y esta foto sería esta de aquí. Si vais a hacer en forma de esquina tendréis que hacer lo que es la carretera. En esta también podemos hacer la carretera. También. ¿Vale? También. Sí. Pero en esta tendréis que hacer una esquina. Entonces tendréis que contar con un espacio. Como podéis ver. ¿Vale? Vais a tener que contar con un espacio. Pues os va a ocupar bastante si lo hacéis en forma de esquina. Porque entonces tenéis que hacer toda esta parte de aquí. Sí que es cierto. Sí que es verdad. ¿Vale? Que no hace falta que lo hagáis tan grande. Que tal vez a lo mejor lo que podéis hacer es hacerlo una cosa así. Por ejemplo. Hacerla más bien una cosa así. Y entonces no se ocupa. Vale. Se me ha movido porque lo he puesto bien. ¿No? Vale. Perdonad. Vale. Vale. Si lo hacemos de esta manera. Esperate. Lo vamos a centrar. Vale. Si lo hacéis de esta manera. Tenéis que contar. ¿Vale? Tenéis que contar con un espacio. ¿Vale? Os va a ocupar un espacio considerable. ¿Vale? Yo aquí he estado estudiando cómo podía hacerlo en modo... Voy a poner esto mejor. Así. ¿Vale? Como podría hacerlo yo esto si... No. Esto lo tengo mal puesto. Esto es así. Perdón. Ahora. ¿Vale? ¿Cómo sería hacerlo con una carretera? Con la esquina y todo el rollo. ¿Vale? Le podéis dar... Lógicamente podéis hacer un diorama chulo también. Lógicamente. Queda más chulo. Con más detalle tenga el diorama. Queda más chulo. ¿Vale? Eso es así. ¿Vale? Pero también. También le podéis dar mucho juego si lo hacemos en... Visto solamente lo que es la parte pues visto frontal. ¿Vale? Solamente es lo que es la parte frontal. Que sería esta parte de aquí. ¿No? Hacemos un poquito de carretera. Un poquito de acera. Y hacemos lo que es la vitrina. Entonces. La idea es... Yo os presento la idea. Ahí vosotros hacéislo como queráis. Yo he escogido dos imágenes para hacer la planta. ¿Vale? Imaginad que esta planta o esta planta representa esta circunferencia o esta forma. ¿Vale? Esta forma geométrica. ¿Vale? Vamos a hacerlo más tipo circunferencia. ¿Vale? Esta circunferencia representa que es la planta. Y la planta la podemos poner aquí. Y quedaría molón. Quería algo chulo. Quería algo original. ¿Vale? Lógicamente tendréis que hacer la planta. O tal vez coger, imprimir la planta. Imprimir una planta. Imprimir una foto de esta. La buscáis por internet. Que yo la he encontrado con un chasquido de Deus. ¿Vale? Se encuentra fácilmente. Entonces tenéis que poner tienda... La tienda de los horrores. Planta carnívora. Y entonces os encontraréis estas imágenes. ¿De acuerdo? Que es lo más seguro que las habrán dibujado otras personas. Entonces podéis coger, imprimir la imagen. Engancharla en un panel. Y en vez de ponerlo... En vez de esculpir o modelar la planta carnívora, la podéis enganchar en una especie de... De panel. ¿Vale? Imaginad que ponéis esta imagen. La ponéis aquí. Y en vez de poner... Hacer la planta en tres dimensiones. Lo hacéis con una imagen. Y también os quedaría chulo. También os quedaría chulo. ¿Vale? Lo que pasa que lo suyo es que tenga tres dimensiones. La verdad es que sí. ¿Por qué? Porque entonces en esta opción que tenemos aquí, por ejemplo, en esta opción, tú aquí puedes hacer unas luces. Le puedes poner luces... Unos... Una especie como de apliques. Unos... ¿Cómo se llama? Las luces estas... ¡Oh! Que están de moda. Que se habla mucho. No me sale. Poner unas lucecitas y que se vea la planta dentro. También podéis hacer otra opción. Y es poner la planta en grande. Hacerla más grande y ponerla detrás. Y que con unas lucecitas se vea la planta desde la parte de la vitrina, desde la parte del expositor, que se vea la planta. ¿Ok? También podéis hacerlo así. Lo mismo ocurre pues con esta opción. Bien. Podéis poner la plantita en esta parte de aquí en el mostrador. Bien. Podéis poner lo que es una fotografía. Prácticamente que sería ponerle una fotografía. Aproximadamente. A ver. Demasiado pequeño. A ver. Tira para arriba, para arriba, para arriba. ¿Vale? Bien. Podéis poner una especie como de fotografía. Bien. Lo podéis poner así. O bien podéis poner la planta en grande así. Y que se vea por la puerta y que se vea por el expositor. Y os puede quedar algo chulo, chulo Juan Pelotillas. Puede quedar algo molón. Algo guapo. O sea, la idea yo creo que es bastante guapa, bastante chula, como para hacer una escenografía de este tipo. ¿Vale? Bien. Vamos a la siguiente parte. Vale. En la siguiente parte, aquí ya vamos a entrar ya al tajo. ¿Vale? Aquí vamos a ir al tajo ya. ¿De acuerdo? Esto me lo voy a poner aquí para iros explicando el qué de cada cosa. Y aquí vamos a ir al tajo. Yo ya me he entretenido de hacer el diseño y todo el rollo. ¿Vale? He estado haciendo el diseño. Más o menos para que vosotros cojáis una idea. Para que vosotros en casa, cuando veáis este vídeo, le hagáis una captura de pantalla y os quedéis con la imagen esta de aquí. ¿Vale? Pero aquí no se termina la cosa. Habría que hacer el diseño de la parte esta de aquí. Es decir, habría que hacer el diseño de esto. ¿Vale? Habría que hacer el diseño. Nos falta hacer este diseño. ¿Vale? Yo solamente he hecho el diseño de esta parte de aquí. ¿Vale? De esta zona de aquí. Entonces, ¿cómo he hecho el diseño y en qué me he basado y cómo, por ejemplo, que vosotros preguntéis, bueno, Oscar, ¿por qué dices que yo puedo hacer esto si no tengo ni papa, no tengo ni puta idea, hablando en plata y con perdón, no tengo ni idea de medidas, no tengo ni idea de cuánto mide esta parte, no tengo ni idea de cuánto mide la moldura, no tengo ni idea de cuánto mide esto, no tengo ni idea, no sé, no es cuánto mide esto. ¿Qué quieres decir? ¿Que me tengo que buscar la vida ahora y buscarlo por internet? No. De eso se trata este taller. Se trata de que vosotros encontréis una fórmula, ¿vale? Para que vosotros lo podáis hacer en casa. No solamente con la tienda de los horrores, sino con otra, con otro tipo de imagen de otro tipo de edificio que a vosotros os gustaría hacer en maqueta. ¿Vale? Y aquí es donde yo voy. Y eso es lo que vamos a aprender ahora. Bien. A ver, yo tengo conocimientos de interiorismo. Y nosotros estudiamos muchísimo lo que son los espacios, las medidas, las proporciones y todo el rollo, ¿vale? De una planta, ¿vale? De una vivienda y todo el rollo, ¿vale? Entonces, sabiendo lo que es la altura de una puerta como canon, ¿vale? Porque nosotros necesitamos un canon. Nosotros necesitamos una referencia para poder construir algo, ¿vale? Necesitamos una referencia. Por ejemplo, un palmo va a representar que son 20 centímetros. Entonces, tú coges tu palmo, mides, son 20 centímetros y puedes coger el canon como tu mano para medir una pared. Tú puedes hacer eso. ¿Vale? Tú puedes hacer eso. Y es correcto. Lo que pasa es que no es exacto. Pero realmente aquí lo que nos interesa es construir el boceto. Y eso es lo que tenemos aquí. Esto es un boceto. No es la medida exacta. No es una medida exacta. Es un boceto. ¿Dónde están las piezas? ¿Dónde estaría esto más grande? ¿Esto es más pequeño? ¿El cuarto no queda de esta manera? ¿Esto queda así de esta manera? ¿Aquí hay unas molduras? ¿Aquí hay otra cosa? ¿Me entendéis? Esto es el boceto. Esto es un boceto. Después, con este boceto, teniéndolo delante, tenemos que dibujarlo con nuestra regla en una hoja cuadriculada. Y ahí crear la plantilla. Después, esa plantilla, pasarla al cartón. ¿De acuerdo? Bien. Una vez dicho esto, vamos a la siguiente fase. Bueno, vamos a lo que yo os quería contar, quiero decir. Vale. Nosotros tenemos esta imagen. ¿Vale? ¿Cómo sé yo la puerta lo que mide? ¿Cómo sé yo lo que mide todo esto? ¿Y cómo he podido construir yo esto aquí? ¿Qué pasa? ¿Que lo he hecho a ojo? No. No lo he hecho a ojo. Lo he hecho... Yo he hecho un estudio. ¿Veis? Yo he hecho un estudio. Como podéis ver aquí. ¿Vale? Yo ya he hecho un estudio. Entonces, ¿en qué me he basado para hacer ese estudio? Yo me he basado, si en caso, podemos coger la foto esta y la podemos trasladar al otro. Copiar. Y lo podemos poner aquí para que vosotros lo veáis. Y si tenemos que hablar del tema, si no, así mejor. ¿Verdad? Y esta imagen, si acaso, esta la recuperamos. ¿Vale? Este vídeo... No sé cuánto va a durar. ¿Vale? No tengo ni idea cuánto va a durar. Pero hay muchas cosas que explicar. ¿Vale? En este vídeo. Ahí tengo que hacer lo que es el... Tengo que hacer lo que es el expositor. Que es lo que yo quiero hacer. Realmente, si yo tuviese que hacer esta escenografía, yo haría el expositor. Porque ocupa menos sitio, porque es más ameno y porque la esencia de la película, la esencia, el enfoque principal de la película, es el expositor. Al igual que la película de It, para mí, el símbolo, lo que representa It, no es el globo, sino es el barco amarillo que va por el agua y que va hacia el traga aguas. Si nosotros nos ponemos una foto de un globo rojo y ponemos una foto de un barco amarillo de papel que va directo al traga aguas, ¿de cuál de esas fotos os transmite a ti de que estamos hablando de la película de It? ¿En el globo rojo o en el traga aguas? El traga aguas tiene un cierto simbolismo, ¿no? Tiene un cierto simbolismo bastante cargado. Es decir, un barco navega a la deriva y va directo, ¿vale? Hacia la oscuridad. El globo rojo, bueno, al mismo tiempo podemos estar pensando en It, pero también podemos estar pensando en un cumpleaños. ¿O no? No sé, ¿eh? Es mi punto de vista. Escribir abajo en la caja de comentarios qué es lo que pensáis de esto. Vale, voy a proseguir. ¿De acuerdo? Vale, voy a coger esta imagen de aquí y vamos al tajo. Bien, una puerta, voy a aproximar esto un poquito, ¿vale? Una puerta, sabemos que una puerta, bueno, yo sé que una puerta, una puerta de exterior mide 80 o 90 centímetros de ancho, como norma general. Y la altura suele ser entre 2 y 2,10. La puerta exterior. La puerta interior de una casa puede medir entre 80 y 70 centímetros, la de interior, ¿eh? La puerta interior, ¿vale? La puerta de tu habitación, por ejemplo. ¿Vale? Puede medir entre 80 y 70 centímetros y metro 90 o 2 metros. Depende. Yo creo que las casas a partir de los años 90 creo que las hacían de 2 metros o 2,10. Todas las puertas. Y la puerta principal creo que también era de 2,10. ¿Vale? Pero como norma general está entre 2 metros y 2,10. Porque se considera así porque una persona de alto mide la medida normal, la medida estándar de la medida de la persona suele estar entre metro 80 y metro 90. ¿Vale? Sería eso. Entonces yo ya sé ese dato. Yo lo sé. Entonces yo he cogido el canon de la puerta. Entonces yo he hecho este estudio de aquí. Si una puerta me mide 2,10. ¿Vale? Que en este caso yo lo he hecho de 2 metros. ¿Veis? Os fijáis. Yo he puesto 2 metros. ¿Por qué 2 metros? Porque 2 metros yo puedo estudiarlo de tal manera que la mitad yo sé que es 1 metro. La mitad de 2 metros es 1 metro. La mitad de 1 metro son 50 centímetros. La mitad de 50 centímetros son 25 centímetros. ¿Me entendéis? Puedo jugar más. Me permite jugar. Me permite hacer las... Pero os lo voy a aproximar porque así lo veréis mejor de lo que yo estoy hablando. ¿Vale? Me permite jugar con esa medida. Los 2 metros me permite jugar. ¿Vale? Esto hace 2 metros aproximadamente. La mitad son 50 centímetros. Si yo cojo 50 centímetros y lo traslado aquí, ¿qué es la altura que me...? Perdón. Si la mitad de 2 metros son... Es 1 metro y yo cojo, lo sube aquí arriba, ¿qué altura me hace de aquí a aquí? Yo puedo saberlo, intuirlo. Porque estas medidas que yo tengo aquí no son fiables. Son aproximadas. Va por ahí el asunto. No estamos mal encaminados. Entonces, a partir de aquí podemos saber las proporciones que tiene cada cosa. Podemos saber las medidas y las alturas de cada cosa. ¿De acuerdo? La anchura ya no. Aquí no me sirve la anchura. Yo la anchura aquí no puedo averiguarlo. Sin embargo, sí que puedo intuir una cosa. Si os fijáis, en la parte esta de aquí, lo que es el cuarterón, mide más o menos lo que es la puerta. Entonces, yo he cogido aquí y he dicho, ah, entonces, si esto es igual que la puerta, tiene la misma anchura que la puerta, pues entonces la puerta yo sé que hace 80 centímetros. Aproximadamente esto nos hace 80 centímetros. Si ya tenemos la medida esta de aquí, y esta parte es igual que esta, y esta parte es igual que esta, más o menos tenemos la medida. ¿Me seguís? Sería eso. Y es con eso, con lo que yo he podido construir la otra imagen. Es con esto que yo he podido construir esta imagen de aquí. ¿Vale? Yo lo he que tiene esta forma así. ¿Vale? Tiene forma poligonal. ¿De acuerdo? He hecho unas líneas. Primero he construido la parte más fiable, que sería esta zona de aquí. ¿Vale? He construido la parte más fiable. Y entonces después he hecho unas líneas. Sé que lo que es la cornisa sobresale, ¿vale? Porque se ve perfectamente en la foto. Claro, para hablaros de esto ahora, yo tendría que tener la imagen, ¿verdad? Tendríamos que tener la imagen aquí. ¿Vale? Un momento, que lo sitúo. ¿Vale? Yo para poder hacer todo esto, yo sé que la cornisa sobresale. ¿Cómo lo sé? Hombre, se está viendo aquí que sobresale. ¿Vale? ¿Veis? Sobresale. Yo sé que esta parte de aquí, de la cornisa, es más larga que la parte principal. La segunda cornisa es más larga que la de abajo. Y la tercera cornisa, que es la que está, lo que es el sombrero, vamos a decirlo así, es más larga que la de abajo. Yo lo sé. ¿Cómo lo sé? Lo sé por esta zona de aquí. Os lo voy a aproximar para que lo veáis mejor. Yo lo sé por esta zona de aquí. Me lo está diciendo esta parte de aquí. ¿Ok? Esta zona de aquí. Esta zona de aquí me lo dice. ¿Veis? Una parte más estrecha, otra más pequeña y otra más larga. Me lo dice esto. ¿Ok? Por eso, digamos que aquí se trata de eso. ¿Vale? De que más que de construir maquetas, que todos más o menos de algún modo sabemos construir maquetas. Más que eso, se trata de estudiar la imagen para que vosotros podáis hacerlo en casa. ¿Vale? Vosotros cojáis el PowerPoint o cojáis y lo vais estudiando. ¿Ok? Ahora sería lo suyo que yo cogiese y os hiciese esto de aquí. Pero eso lo haremos en otro vídeo. Eso lo vamos a hacer en otro vídeo. Porque entonces esto se va a alargar mucho y se os va a hacer esto muy pesado. ¿Vale? Ya tengo las medidas y todo y vamos a hacer... El siguiente paso va a ser hacer esta parte de aquí. Entonces, me despido ya de este vídeo. Me despido ya de vosotros. Espero que os haya gustado. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo capítulo. Chao, amigos. Hasta pronto. Chao.